¡Ja, ja, ja! Amigas y amigos de All in Sports, qué gusto saludarlos, su amigo Juan Pablo Simón, en este, su canal All in Sports, para platicar de Champions League, y es que mañana es la cuarta jornada de esta fase de grupos, prácticamente son los mismos partidos de la última semana de los últimos emprendamientos, obviamente en las otras sedes, y bueno, vamos a ver una jornada muy interesante, donde ya se empiezan a definir muchas cosas, muchos equipos ya comienzan a jugarse sus últimas cartas, y bueno, es muy interesante, ¿no?, siempre que nos vamos acercando al invierno, esto empieza a definirse y a tomar forma, y en esta ocasión no podía ser la excepción, de hecho, hay equipos que ya podrían incluso asegurar su calificación hasta como primer lugar de grupos en una Champions League, y que en algunos grupos la cosa va muy pareja, pero en otros va realmente dispareja, y bueno, vamos a ver estos partidos de martes y miércoles, súper interesante la jornada, no va Messi, Agüero también ya quedó fuera tres meses para el Barcelona, una lamentable noticia, la situación de Agüero, que bueno, ahora tiene un problema por ahí cardíaco, y bueno, su continuidad, incluso en el fútbol puede estar en duda, ¿no? Y ahí están los partidos del martes, Barcelona recupera a Dembélé y Ansu Fati, eso sí, ojito y apúntenlo, por favor, ¿no? Estos son los enfrentamientos, Wolfsburgo, que también se juega el todo, y un Salzburgo que busca incluso ya calificar desde ahora el conjunto austriaco, Malmo de Suecia ante Chelsea, que bueno, va a la casa de la Juventus, y un Malmo que también se juega su última carta, Dinamo de Kiev, se juega también su all-in ante un Barcelona, que también, ¿eh? Tiene que ganar sí o sí para mantenerse con vida ante un Benfica, que por ahí le está dando pelea, y bueno, va a visitar al Bayern Múnich allá en Alemania, ¿no? Villarreal, también muy necesitado, recibe al conjunto suizo del Jun Boys, Atalanta después del tremendo remontón que le dio el United en el Teatro de los Sueños, que le gana 3-2 en el último minuto con un gol de Mr. Champions espectacular. Bueno, vamos a ver un partido muy, muy interesante. Hoy llega, como les decía, hoy Manchester United llega como el líder del grupo, ¿no? A diferencia de la última vez que llegaba con la necesidad de ganar, ¿no? Así de diferentes estos enfrentamientos ahora, ¿no? Sevilla, que también tiene que ganar sí o sí, recibe al Lille. Y bueno, la Juventus, que también puede prácticamente ya asegurar su calificación, recibe al Zenit. Y ahora ya, sin Cristiano Ronaldo, ¿quién diría, no? Está asegurando su calificación con dos jornadas de anticipación, imagínense. Y luego, partidos del miércoles, Milán también se juega su todo por el todo. Milán va muy bien en la Serie A y no le ha ido también en Champions. Va a recibir a Porto. Real Madrid recibe a Shakhtar. Manchester City, que también tiene que ganar para evitar que se le vaya el París, recibe a Brujas. París sin Messi. Ojo, visita a Leipzig. Liverpool recibe al Atlético de Madrid. También buscando ya su calificación el conjunto de club. Sporting recibe al Besiktas. Dortmund recibe al Ajax después de la feria de goles que les predijimos. Y luego el Sheriff que recibe al Inter con la necesidad absoluta de ganar. La semana pasada, señores, tuvimos 14 de 16 aciertos. Eso significaría el pro-gol. O sea, fue realmente impresionante. Pocas veces tenemos esa efectividad. Hay que presumirlo. Hay que reconocerlo. Y bueno, esperamos como siempre en cualquier previa. Tenis, americano, básquet. Lo que hagamos siempre es con esa intención de darles a ustedes lo más cercano a lo que puede pasar. Las tendencias y los datos para que ustedes al final tomen la mejor decisión. Y con toda su intuición decidan lo que ustedes gusten. En el grupo H, con un triunfo o empate en casa ante Zenit, Juventus califica. Malmo necesita vencer a Chelsea para mantener sus opciones. Así es de fácil. Y Chelsea tiene que ganar para evitar que la Juventus se le vaya. Por eso, en esta, fíjense, voy a repetir dos goles en el primer tiempo para Chelsea. Sí, definitivamente. Más 115 o 2.15 de momio. Me quedo. Me quedo porque el conjunto del Chelsea tiene que ir por todo. Malmo también. No, 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 no puede quedarse a esperar porque al final en este partido se juegan la vida, ¿no? Y del otro lado, no puedo pensar en otra cosa. Si Juventus, como se los dije, ganó en Rusia, no los veo no ganando allá en Turín. Definitivamente veo el triunfo del conjunto de la Juventus, ¿no? Y bueno, en el grupo G, el grupo G, fíjense, el grupo G es muy interesante. ¿Quién diría que en el grupo G, a estas alturas, se iba a estar calificando el Salzburgo? Con un triunfo del Salzburgo en Wolfsburgo, calificaría la siguiente ronda. Les predijimos el over en el partido pasado. Aquí la verdad es que también les voy a predecir el over porque es la tendencia más lógica, ¿no? O sea, definitivamente yo no veo otra cosa más que el over en este partido de dos equipos que van a ir con todo, ¿no? Un Wolfsburgo que como ustedes lo pueden ver, aquí les quitamos el de este, está necesitadísimo, ¿no? Tiene que ir sí o sí por el triunfo y un Salzburgo que sabe que tiene al rival ahí, ¿no? A Merced, ¿no? Y bueno, sabe que Sevilla y Lille van a dividir puntos. Entonces, pues no, todo qué ganar y nada qué perder para el conjunto del Salzburgo, ¿no? Y el cuadro de Lopetegui tiene que ganar sí o sí. No tiene de otra, ¿no? O sea, Sevilla tiene que imponer jerarquía ante Lille, el campeón de Francia, pero hoy va en media tabla. Sí le hizo pelea al Paris Saint-Germain el otro día, pero definitivamente el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán tiene que ganar. Por eso nos quedamos con a ganar Sevilla en menos 154. En definitiva, el cuadro andaluz tiene que ganar sí o sí en este partido, ¿no? Y luego, en un grupo, fíjense ustedes muy bien lo que va a pasar en el siguiente grupo, en el grupo F. Obviamente, estamos arrancando con todos los partidos de mañana martes, ¿eh? Por eso es que estamos así salteados en los grupos. Ahorita les estamos hablando de todos los partidos que se van a dar el martes y después, obviamente, vamos a pasar a los juegos del miércoles. Aquí está, como les decía, grupo F. Nada se puede definir en la jornada 4. El Jumbois tiene tres puntos, el Manchester United tiene seis puntos y es un hecho que al quedar nueve en disputa, todo puede pasar entre estos equipos. Así es que nada puede definirse, todos tienen que salir a todo. Es una jornada muy brava, muy, muy complicada. A mí me gusta mucho a ganar Villarreal en menos 200 allá en el Submarino Amarillo. Yo pienso que se puede dar. Y por el otro lado, fíjense, aquí me voy a arriesgar, ¿eh? Porque el último partido fue 3-2 en Old Trafford, con la remontada de Cristiano, hermoso, maravilloso. ¡Qué partidazo! Pero la realidad es que, híjole, o sea... Ay, perdón, aquí ya se nos fue, nos regresamos un poquitito. Pero la realidad es que el Manchester United regaló el primer tiempo, regaló esos primeros dos goles, ¿no? Y hoy no los veo regalando goles. Yo creo que ya se conocen demasiado bien los rivales. Creo que el partido se va a apretar. No sé quién gana, está muy difícil. Yo creo que el Manchester United ganaría. Por ahí creo que puede ser un 2-1, un 2-0, o un 1-0, ¿no? Pero hoy veo pocos goles, por eso me quedo con el Under de 3.5 goles en menos 154 o 1.55, ¿no? En fin, esos son los dos, ¿no? Y bueno, en el otro grupo, en el grupo del Bayern Múnich, que ya veíamos, ahí está una distancia tremenda, ¿no? Abismal. Bayern Múnich 9 puntos, Benfica 4, Barcelona 3 y Dinamo 1, ¿no? O sea, es tremendo. Fíjense, el Bayern califica si no pierde ante Benfica. O sea, con el empate tiene. Si gana, asegura el primer lugar con empate o derrota del Barcelona. Así de simple la tiene el Bayern Múnich, que en definitiva yo creo que la tiene muy fácil. Me voy a casar con el Lover en el del Bayern Múnich. No veo otra cosa, es definitivo, ¿no? Benfica tiene que ir también porque no tiene nada que perder. Tiene que ir buscar, es un buen equipo. Ya lo hemos visto cómo le ganó bien al Barcelona. Y el Bayern Múnich va a salir a tope como siempre, ¿no? Con el Bayern Múnich ya sabemos que la regla es nunca apuestes a las bajas. Siempre al Lover. Y Barcelona, yo voy a confiar en el triunfo del Barcelona. Sí, perdió a Agüero, pero va a recuperar a Dembélé. Ya Ansu Fati también va a estar. Así es que, en definitiva, yo creo que el cuadro azulgrana tiene que sacar el pecho. Los jugadores tienen que tener un poquito de dignidad. Ya sabemos todos que Koeman no era el culpable. Yo me voy a quedar con a ganar Barcelona en menos 150 en Momio y en decimal 1.66, ¿no? En definitiva. Bueno, ya después pasamos a los juegos del miércoles. En el grupo D está aquí con el Sheriff, el Real Madrid, el Inter y el Shakhtar. Sheriff y Real Madrid empatados con seis puntos. Y ahí el Inter atrasito con cuatro. De este grupo, lo único que puede definirse es que una derrota del Shakhtar quede eliminado si es que el Sheriff vence al Inter, ¿no? Es lo único que puede pasar en un grupo que, pues, nadie, nadie se lo esperaba. Espéreme, antes de irnos al grupo B del Liverpool. Aquí me voy a quedar, evidentemente, con las altas de 1.5 goles en primer tiempo también para el Real Madrid-Shaktar. Si le ganaron fácil allá en Ucrania, en el Santiago Bernabéu debe de ser todavía más fácil. No mostró nada el Shakhtar. El Real Madrid debe de dar un golpe en la mesa para tomar el liderato de grupo. Es muy importante para ellos llegar como líderes al final. Ya saben lo que representa en el sorteo, esa diferencia de ser líder o no, el año pasado lo que le sirvió. Así es que nos vamos a ir con los dos goles en el primer tiempo. Y luego, a ganar Inter. Esta es una fácil, directita. Ya me merezco una simple. En menos 334 o 1.30. No hay mucho que decir, ¿no? Recibe al Sheriff. No, no, no. No puedes esperar otra cosa, ¿no? Así es que vamos, vamos, Inter. Por favor, no me hagan quedar mal. Porque, bueno, ya en Serie A están lejísimos de la punta que es el Nápoles y el conjunto del Milán. La verdad es que el campeón ha quedado súper, súper mal, ¿no? Y este es el grupo del Liverpool. Fíjense, aquí sí hay varias historias que contar. Una victoria le basta al Liverpool sobre el Atleti para avanzar a la siguiente ronda. En caso de empatar, califica con empate o derrota del Porto en Milán. ¿Ok? O sea, está ahí un poco complicadito, pero hay muchas combinaciones. Una derrota del Milán ante el Porto los elimina, fíjense. O en caso de empate o con victoria del Atlético. Derrota del Milán y victoria de los colchoneros deja a los italianos fuera de la Europa League. Incluso los dejaría sin opciones siquiera de llegar a la Europa League. Y luego, los de Klopp se confirman en el primer lugar del sector con un triunfo y una no derrota del Porto. O sea, que el Porto empatara o ganara. Así están las cuestiones en este grupo B. Está muy complicado, muy raro, pero bueno. Nos vamos a ir yo con la consentida. El empate medio tiempo. Este nos fue muy efectivo la semana pasada. Se dio. Así es que vamos a confiar otra vez en el empate medio tiempo en más 110 o 2.10. No hay mucho que decir. Hay mucha paridad. Cuatro puntos Porto. Cero el Milán. Porto va a salir con todo allá a proteger su partido en Italia. Y bueno, Milán va a tener que salir con todo. Así es que me gusta. Me gusta ese empatito medio tiempo. Y luego, obviamente, a ganar Liverpool. Si fue y ganó en Madrid, los veo ganando en Liverpool. Jugó muy bien el Atlético de Madrid el último partido en la Liga. Hay que reconocerlo. Fue un partidazo contundente victoria. Pero Liverpool también sigue imponente, arrollador. Los de Klopp, para mí, hoy siguen demostrándose como el mejor equipo del mundo. Y voy a confiar en ese menos 150 a ganar el Liverpool. Y después ya nos vamos con el grupo C. Ajax, nueve puntos. Borussia Dortmund, seis puntos. Sporting, tres. Y Besiktas, cero. Fíjense, con una victoria del Ajax sobre el Dortmund, los califica. O si empata y Sporting no vence al Besiktas, Ajax asegura primer lugar de grupo con un triunfo y no triunfo del Sporting. O sea, prácticamente el Ajax asegura. Y bueno, es tremendo, ¿no? Porque Ajax, qué partidazo le ganó al Borussia en casa, ¿no? Ahora sí, les toca visitar. Pero bueno, ¿no? Y luego Besiktas queda eliminado con derrota ante Sporting. O si empata y Dortmund no pierde ante Ajax, eso los deja eliminados de Champions League. Pero también quedarían eliminados de Europa League si pierde y Borussia no pierde. Y con eso los turcos quedan eliminados de la otra competencia europea, ¿no? Así, así, así de competido está todo. Para este grupo nos vamos a ir con el over de 2.5 entre Borussia y Ajax. Incluso el de 3.5, que creo que lo pagan en más 110, puede darse sin ningún problema. Como siempre se los hemos dicho, son dos equipos totalmente bocados al gol. Y luego en el otro nos vamos a ir con over de 2.5 goles totales entre Sporting y Besiktas. Dos equipos que van a ir a todo, a tope. Van a buscar por todos lados el triunfo. Sin duda, me gusta. Me gusta ese over también. Lo veo, lo veo, lo veo haciéndose. ¿Por qué no? Y bueno, ya en el último grupo, en el último grupo de esta Champions League, un Paris Saint-Germain que llega con 7 puntos líder, Manchester City 6, Brujas 4 y un Leipzig con 0 puntos. Es el momio más arriesgado que les voy a dar. Sé que Messi está en duda. Prácticamente es un hecho que no va a jugar. Salió en el medio tiempo del partido contra el Lille y no jugó un buen primer tiempo. No está bien Leo. Así es que de todos modos vamos a confiar. Regresa Mbappé. El equipo se ve muy bien. Di María jugó un partidazo. Neymar jugó un partidazo contra el Lille. Remontaron, ganaron. Y me voy a arriesgar con a ganar Paris Saint-Germain en Leipzig para ir en búsqueda de ese primer lugar en más 135 o 2.35. Y luego también otro over de primer tiempo. Tres esta vez. Me gustan mucho. Manchester City ante el conjunto de Brujas. Manchester City, ese es menos 106. Me encanta, me encanta el momio. Manchester City va a salir a todo porque ya saben que el primer lugar, como se lo repito siempre, es básico. Y quedan nueve puntos. Y entre el Paris Saint-Germain y el Manchester City saben que ganar el primer lugar de grupo es clave para lo que puede venir después. Porque recuerden que el otro grupo es Liverpool y Atlético de Madrid. Así es que, ¡ay, nanita! Vamos a ver cómo está toda esta situación. Estos son los picks. Esta es la realidad de una Champions League que empieza a llegar a una fase muy, muy interesante. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo ven? ¿Quiénes van siendo sus favoritos? Recuerden, compartan con nosotros. Si te gustó el video, si te dimos un buen pick, regálanos like. Nos sirve muchísimo. Ese es el mejor pago para nuestras recomendaciones. Esperemos, como siempre, que nos vaya muy bien. Recuerda, aquí estamos para contestar cualquier duda, cualquier situación que quieras preguntarnos. Recuerda, All In Sports es tu casa y estamos aquí para servirte. Te mando un fuerte abrazo. Recuerda, All In Sports es tu mejor jugada para apostar. Nos vemos la próxima.